¡Suscríbete al canal! 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 no, no puedo porque hay un chip y lo bien que estamos conociendo el escenario ¿dónde el gusano? pérate ¿dónde el gusano? no, la máquina de espera, espera, espera a ver, espérate, esta es la prisión ahí me están marcando algo que es lo de la caja fuerte, creo y yo me refiero a esta zona donde estaba pero eso era para crear objetos y ahí me están marcando no sé, me están marcando una puerta verde pero es que ya me están poniendo en duda lo de materia especial era pero que yo sepa aquí en lo de entrenamiento porque ahí está lo del tanque ahí está el gusano ahí estaba donde nos encontramos al padre de Leonardo DiCaprio ahí y es que yo sé que he visto algo para colocar un emblema pero no yo no recuerdo que tuviésemos que volver hasta atrás vamos a dar el paseo que no pasa nada de todas maneras le doy el paseo punto se va a claro esta es dispuesta todo hay zombie aquí o sea yo creo que eso corre me ha dado un montón onda bala y supongo yo que tendremos que volver por aquí yo tampoco me acuerdo de nada pero de nada vamos por aquí y yo creo que tendremos que por la izquierda por la izquierda hay otro zombie por ahí se levanta no se levanta vale hemos dicho por la izquierda por la derecha por la derecha que soldado yo no le he dado al soldado nada que soldado no el hemostático está en la caga fuerte yo no le he dado nada a nadie al soldado pues ahí y esta parte no por aquí yo no me tengo que ir el soldado estaba muerto no no se convierte en zombie a lo mejor los hemostáticos para este tío yo creo que está muerto ya hombre ese está muerto desde hace ya 7 millones de horas ya tengo que comprobar porque ya me ha puesto en duda mira que si lo puedo salvar pobre hombre me está esperando mucho ahora yo creo que tiene mucha fe madre mía este está un poco pegado ahí vámonos este ya gastamos y gastando aquí munición a lo loco a ver si aquí hay zombies es porque tenemos que volver por aquí y aquí ya ni más nada ahí ya cogimos más maletín y todo y aquí abajo no creo que no hay nada a cazar de todas maneras que despedirse de esta zona que de aquí ya no nos queda mucho la máquina de escribir y que yo sepa ahora el mechero vamos yo creo que este estaba muerto que no aquí ni nada a cazar me ha puesto en duda en el suelo hay una cápsula hemostática está vacía está vacía que está ahí ya lo ha cerrado está sangrando necesito medicina me caché la vacina hay un baúl por aquí cerca vamos a ver a ver si hay un baúl bueno pues sí que tenéis paciencia no pues yo no voy a contar con él a ver baúles caja de objetos hay caja de objetos objetoides no por aquí hay ninguna por aquí hay ninguna prisión no no hay nada no hay tengo que dar todo el paseo pero antes de continuar y darle a este aveicina vamos a ver si lo del emblema lo averiguamos lo que pasa es que quizás activemos activemos cositas sin miedo claro corre vale era por aquí apuesta que te has cerrado ya por aquí estás no no por aquí por aquí aquí va es perrata vale ¿dónde estaba lo del laboratorio? a mano a mano derecha yo creo que hay aquí pero hay más bomba aquí madre mía estoy gastando un montón de munición vamos a cambiar la flecha vamos a cambiar la flecha que estoy gastando mucha munición bueno se me lo medearon no ¿verdad? como van a a la pececilla a las piernas como las tiene así como columna por aquí había alguno ya está no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada, las bolsas de cadáveras están apeladas aquí a ver que hay por aquí hay como una desde aquí hay algo a ver, una disfrentita nota del anatomista toma ya, anatomista hay un demonio en mi mente a ver, anatomista no será el forense, me cago en la es que el forense, de verdad le da tanta mierda mal estoy hasta hablando yo mal sería nota del forense, anatomista hay un demonio en mi mente, no puedo controlar los impulsos que el demonio me provoca para que actúe es una ceremonia brutal, con el demonio a mi lado, disfruto viendo a la gente agonizada de dolor, gritando y retorciéndose al morir pero si Sir Alfred ha sido muy generoso conmigo y me ha proporcionado las instalaciones los productos químicos y el equipo necesario para estudiar los locos no debo traicionar la bondad del Sir Alfred es muy importante que nadie descubra el lugar sagrado que solo él y yo conocemos el armario ese oscuro que tienen allá el sótano de este edificio médico se mantendrá el secreto oscuro naturalmente siempre llevo conmigo la llave del lugar sagrado aunque un extraño la vea no podrá decir que es la llave no debo olvidar que mi vida acabará si pierdo la confianza de Sir Alfred vale, hay que buscar que se caiga en el cadáver del típer racuento dice, aunque la veas a lo mejor no piensas que es la llave un detallado modelo del cuerpo humano ahí está ya, ¿no? parece que falta algo el ojete al final todo, todo todo va a ese arropeño claro, claro, como a una muchacha honrada y decente no sabe exactamente a qué se refiere pero si fuese un muchacho sabría caer puta, hay que tenerleado ahora está bajando la temperatura bueno, venga, nada más que hay por aquí uu, te voy a matar contra los gordos xDDDD xDDDD xDDD xDDDD xDD ¡yay! da una mano ¡yay! me la machucubo del tobillo conmhhhh que me da mucho coraje esto está lleno de foamy a ver cuántos me quedan 84 es suficiente no voy a disfrutar con él mira cómo se pincha y hay más, no, me lo he cargado acá muy bien el maletín, no tiene fin, a ver esto el otro lo abrimos, cómo se abre los maletines comprobado es que la ganzúa no he encontrado en el juego pero no he encontrado ninguna altúa vale vale, vamos a recargar pistola recargar pistola no quiero recargar pistola vale, vale, vámonos pero aquí ya no hay más nada no hay un hueco ahí creo que he investigado por fuera o qué vale, por aquí hay un horno una especie de crematorio, no vale hay una planta roja lo que siempre quise hay lojete claro, hay que encontrar el ojete pero a lo mejor está afuera el ojete aquí no hay ojete aquí no hay ojete, que valga aquí no hay ojete no me voy a encontrar maletín pero aquí no hay nada más estoy seguro no sé, a lo mejor se vería algo, ¿no? que he investigado pero por aquí no hay nada ahí nacen y estos paladitos palaban a los zombis vamos a ver que retorcido vámonos ah, vale aquí está el ojete ya verás tú como a que este estaba tuerto o lo tenía en el culo directamente lo tenía en el culo y punto ya, abre ya este que será será un monstruito este ha sido el otro no, es un zombi normal de clase media será uno de clase alta ¿dónde está? a ver ¿está por ahí? ¿dónde está? me da a mí que está espacial me da a mí que está espacial vale vale el ojete está ahí vaya vaya como he fallado ahí está el ojete 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 ah, lo tenía en el culo pues creo que no tenía que haber usado la flecha de persiga venga dame dame lo mío guay que sí usa el ojo de vendera ¿en serio? ¿eserio? jugá macho este juego es largo pero largo joder corre, corre, corre eh, una planta no, no me acabo de peinar ahí y a la piel ah, vale la voy a usar la voy a usar ahora mismo hay que tener cuidado como tengo el otro nexo vámonos corre, corre, corre pero bueno no te para con los murciélagos de mierda claro era muy sociable hostia me he dado hostia me cago en la leche me salgo y entro otra vez a más y se remite eso es un montón Pistolita, la pistolita de aclaro Pistolita, aquí hay un montón, ya se vuelve loca ¿Le doy o no le doy? Es un animal, ¿no? A ver, munición, estupendo Un cuadro, ahí hay otra habitación Es que es muy largo, este juego mola Yo no recordaba que era tan largo esta parte Yo siempre tengo recuerdos de... Claro, como jugaba todos los días un ratillo Todos los días, todos los días jugaba un rato Y me llega el segundo CD Me pregunto para qué sirve este barato Coge flecha de explosiva y de... Que droga Tú quieras, pero igual que no damos el paseo Pues no damos el paseo A mí me da igual Sí, vamos a darle hemostático Porque creo que nos da un chocar muerto Se han descolgado... Se ha descolgado una pesada contín Vale... Pero... Ya que estamos aquí... No sé, ya que estamos aquí podremos investigar un poco Hay que introducir aquí algo más ojete Esto que no sería tortura Parece un molino de agua antiguo Ya está Hay unas escaleras... ¿Dónde? Ah, por aquí Espérate, antes vamos a probar un poco Y no... Tco... No... No, no! No no! No, no no! A la derecha Ok, está bien Ya está, no no... No, no no... No... No, no... No, no no... No, no no. Ahora que me has dicho eso Me da miedo, pero bueno A ver, una espada Las tuotuas Las tatuas de piedra lleva Espada una Si la cojo, ¿qué pasa? Me cago en la leche ¿Qué? Me cago en la leche Si dejo la espada en su sitio Vale, vale No creo que me mate Espérate Si pero elegía La estatua, ¿a dónde? Ahora, primero Ah, ¿qué? No, no, no Esto que es Una cabeza que le eche Una estatua lleva una armadura Y este no lleva nada, ¿no? ¿De qué está ofreciendo? Vamos, en el casco Y esto que es un escudo ¿Lo giraríamos a dónde? No, nos parece que haya muchas opciones Venga, vamos a intentarlo Esperamos que no me maten No, nos parece que no me maten Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ah, no ¿Y esto qué es? Es que no Tenía estado conmigo Como me maten ahora Ya está Corre, corre, corre Qué caso, mala que se todo Muerte, no No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vale, ahí dentro hay algo Vamos a ver qué Ah, mira, rollo el piano Mira, pues vamos a aprovechar el viaje A ver cómo estoy Estoy bien, cuidado Todavía estoy bien Ahora supongo yo Que habrá zombies ¿Cachai? Es que no has tenido tos conmigo Digo, como hay un enfrentamiento aquí Llevo dos flechitas explosivas Bueno, aquí ya hemos acabado Solamente tenemos que volver aquí Ah, ya lo voy a poner No, no Ya hemos entrado a dos lados Aquí Esto ya está más que explorado Bueno He hecho bien encargarme Encargarme a los zombies Corre, corre, corre Desgraciado Ojalá Siempre he tocado los moneteros Mierda Esto Le gustan las cachas De clare Vámonos Esperamos que no nos encontramos más Vayas Hostia, un spray Joder Y no puedo desechar el puñetero Ah, lo puedo usar No puedo desechar esto Que lo he cogido Para guardarlo Bueno, como tenemos que volver aquí Cuando veo Le dé el hemostático Cogemos Un caracón De la borde Ensemble Pero bueno, aquí está bien, desgraciad Toma en todo el culo 54 Bueno, es más, qué tontería, ¿no? Voy a ir a la parte del laboratorio Esto no lo he investigado Yo esto no lo he investigado Y ahí hay algo marcado Aquí había un montón de zombies Voy a cobrar la pistola Vale, venga Siempre podremos volver, digo yo Atrás por el spray No lo veo, hay munición Pero no lo veo Hay algo atacado La puerta no se abrirá Ahí hay, eso cae Qué bien Un baúl, qué bien No llego Espérate, a ver si puedo subir por aquí Pongo leche Ah, vale Vale, estupendo Podemos ir a por el hemostático Vale, guay, guay, guay Podemos dejar esto por aquí Esto por aquí, que no nos importa El piano Lo dejamos también ahora mismo No nos hace falta El maletín igual Cogemos El hemostático Y si pudiera grabar Si pudiera grabar, grababa Y ya está, ¿no? Porque munición ya lo tengo Y esa munición, ¿cómo la puedo coger? Ah, vale ¿Puedo subir por aquí? No puedo Seguro que no puedo abrir la puerta Agachándote un poco No puedo coger la munición Esa No Ah, coño Que estaba ahí escondida Vale Vale Lo había recargado ya Qué cobarde Vale Pues no he probado Voy a probar ahora A ver si Hay suertecilla Es que este juego Lo de las cajas Lo tienen muy Ah, pues sí que se puede Lo tienen muy limitado Pero ya está No tenemos que dar la vuelta Me parece Podemos conseguir La munición Porque aquí Lo único que hay que hacer Es conseguir la munición Y de hecho Puedo guardar Y voy a guardar aquí No se puede guardar aquí Vale Pues espérate Vamos a coger la munición Vamos a coger la munición Porque nos va a venir muy bien Es zombie, ¿no? Sí Pero no lo veo Bueno, vamos a coger todo Hecho Hecho Y ahora vengo por lo demás Ya está Esta parte está medio cobarde Es decir Yo digo Che Van a alargar más No me acordaba yo De que estuviera tan largo Vale Venga Vamos a dejar Esto por aquí Y Esto También por aquí Yo la segunda Yo avancé un poquito Pero ya no avancé más Vale Tenemos dos espacios Y voy a coger Voy a Voy a grabar Grabo aquí Porque hemos avanzado Bastante Esta para descajar Ahora sí Vamos a coger Ahora sí Tío Vamos a grabar Y esta zona Para que Claire Alias Sabrina Voy 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 Con sus pretoperancias Venga 16 No Pero si ya lo pillamos Aquí no encontramos A Leonardo DiCaprio No me acuerdo Grabo Avocado Vale Vamos a dejar aquí El spray Que no lo necesito Ahora Más adelante Además si usa El spray Creo que te penalizan Aunque creo que he usado uno Pero no estoy seguro De cuándo Vamos a dejarlo ahí De todas maneras Creo que ya lo he usado Tengo la pistolita Bueno Bueno Entonces ya estoy penalizado De volvida Si tardo mucho Ahí Ahí Vale Muy bien Por aquí No Yo creo Que el soldado Ese Yo creo Que moría No 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 Aunque Aquí Pues yo otra vez Pero bueno No La que yo tiene Pero sepa No la he mirado Ahora ya va a estar poniendo Me cago en la leche Vete que me cargue Están brincado De todas maneras Como Tengo que volver Uy Tengo que volver Para 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 que Ah claro Que ahora me da La La ganzúa Pues podemos abrir Maletín Y si son mejoras Para la arma Ya me queda un poquito Voy a usar Vamos a usar Esto Espera Se han reseteado Los zombies Malditos zombies Resetadores Que desperdicio de mansión Ahora se calla A ver A ver si este Nos da La ganzúa ¿Verdad? 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 Empezar aquí Medicina Muy amable Gracias Deja que te ayude Gracias, pero puedo cuidarme yo solo Pelear la marrana Fuérdalo, me lo regaló mi hermano, pero... Gracias Déjame que te dé esto a cambio, venga la ganzúa Puede que lo necesite Ahora vete La marrana ¿Qué llama eso? La ganzúa la pombo rica Pero me ocupo de un espacio Ah, vale, que han intercambiado el mechero Que ya no lo vamos a usar Por lo visto nunca más Venga, vamos a abrir maletina Tenemos dos Vamos a abrir las maletinas Vamos a ir al baúl Miramos si quieres Como unos pies de paso Espérate, no tengo arma O sea, ¿por qué me habéis quitado el arma? Tengo que tener cuidado porque tengo tan poquitos espacios en el inventario Que ahora tengo que decidir qué es lo que tengo que llamar O sea, ¿qué arma? ¿Tengo una munición para la escopeta? ¿Qué recuerdo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Crowell? Cuando pasaba un... Matando zombi Zombi Maldito zombi No porque los maletines estemos las mejoras Y no porque tenemos también lo del piano Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? En la billetera no hay nada ¿Hay otras? ¿Parece que hay algo? No, no hay nada No, no hay nada Aquí había algo al principio del juego No tan... Hombre, ya va a mano del piano 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 Mira por aquí Venga, vamos al baúl Tranquilamente Vamos, Crowell Vamos, Crowell Cogemos los dos maletines Las abrimos Y la otra maletina Usar Bueno, vale Pues combina ¿Cómo? Vamos a ver Será que tengo que comprobar Pero, espérate Habrá que comprobar A ver, ¿eso qué es? Lo que es La pólvora de ballesta Estaba en el maletín De dura 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 aluminio Como Dura Lex Vale, vale Me ha costado Venga, pues vamos a mezclar Esto con la... Esto es pólvora para ballesta Vale Lo puedo comprobar Dura aluminio Se han matado ahí pensando Ya Ya Ahí No, esto es munición solo Y si acaso Mejora La mejorada pistola No, decepcion, no Mira Ya lo hemos mejorado Tenemos Una pistola Vamos a comprobar ¿Cómo? Pistola medida Ráfaga M Usted tiene ráfaga Una M93R Equipada Con una culata Se puede ajustar Para que dispare Tres balas seguidas Por ahora no Por ahora no De todas estas cosas guays Vale, ya no me queda más nada Y la ganzúa no Creo yo que me sirva ahora Pero bueno Vamos a dejarla ahí Segundita La que tengo yo por aquí Vale, voy a coger Vamos a coger La escopeta Gas Gas ¿Y esto qué es lo que hace? ¿Y qué hace? ¿Ahogar a los zombies En su propia Mierda? Vamos a coger la escopeta ¿Y la escopeta? ¿Estaba por aquí? Ya, ya Estaba mirando eso Pero Vamos a gastar Vamos a gastar primero El bow ese No sé Yo sé Pero A ver Dentro de la La lógica Del mundo zombie Veneno O zombie Llama Este es el que yo quiero Este yo sé Pero el otro Este es el que me lo rojo Vale ¿Y qué hago? Dejo No Vale Vamos a dejarla ahí Por si a mosca No encontramos Ahora monstruitos Y lo del piano Por si a mosca Vamos a dejar un hueco Tengo para curarme Tengo para curarme Un destil Y los spray Bueno, los spray No os tocamos Vale, vamos Sí, venga Bueno, vamos a dejarlo No creo yo que Lo necesitemos Hombre, si miran Todo esto Es porque es probable Que lo tengamos que usar Pero bueno Se supone Que tampoco Esto es a nivel Difícil Ni nada Eso Aunque no se Cogía Vive de aquí Queda por aquí Claire Concéntrate Vaya Napia Que la han puesto Claire Que a mí No me disgusta Las mujeres Con la napia Pero no tan O sea No se ve fea La del modelado Pero Es una buena Napia Con eso Te puedes Saltar un ojo Bueno Pues venga El camino Enverso Joder Otra vez He pesado Ahí va Está muerto Sí Venga Pasa la misma Siempre Ya pasó Os conozco No Un segundo Por donde era Hay nada aquí Vamos por ahí Por la puerta No 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 Ah Que era por aquí Es verdad Es verdad Sí Pero Me da a mí Que va a estar Todo lleno De bicho De bicho De todas maneras Vamos a recargar Me quedan Ya no me quedan Apenas He gastado inútilmente Flecha También Tienes razón Pero me he cargado Uno que se estaba En medio Es que era muy complicado Que no hubiera Y Tiene Claire Venga Vamos allá Que está Está pobre no puede con su alma ya en alpiado directamente no hombre, yo no veo eso porque Claire viene de una estirv, es clasista si acaso ¿verdad? porque los hermanos los hermanos estos porque son casi son como las familias de funcionarios porque hay sagas enteras que son todos funcionarios pero alguien podría decir ¿eh? enchufe hay algo raro pero lo mejor que lo tienen en los ENER debería de guardar si, voy a guardar bueno, no, venga tengo para curarme todo además, ostia, es que avanza bastante digo, digo, me ha trascuadrado hay, si no tengo el de este, ¿no? tengo que ir a la caja, ¿verdad? los hermanos son yo he conocido gente que trabaja a los juzgados toda la familia son cuatro hermanos y todos trabajan y los padres también todos, todos son funcionarios del palacio pero ¿y eso cómo va a ser? pues y funciona vale, vamos a coger esto ¿dónde está? abajo no, pero yo a ver, pero es posible, ¿no? que los dos sean buenos estudiantes o tal cual bueno, venga pero yo conozco familia saga saga otra generación es lo que yo sé ahora que también conozco primo padre padre e hijo y cosas así si entras por la bolsa de trabajo si yo creo que si 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 y los concursos los concursos sin publicitar si anda que no que no hay bueno, ya tenemos una caja de música no, no, pero que hay mucho enchufismo y muchas veces no se anuncian a y se enteran a más que los dos primos cuantas convocatorias en los pueblecillos hay que solamente dos plazas y con los requisitos que tienen dos personas determinadas y que se enteran a esas dos personas en un plazo muy determinado cuando no había casos de ese estilo que si que si que no te digo yo gente normal pero lo que yo conozco si esas familias que si que si que si pero que que hay hombre bueno bueno no no pero pero que no que la oferta pero si el rollo de sol son las plazas de designación que si que son convocatorias abiertas pero que no se enteran ni dios se enteran más que cuatro por boletines internos una de las cosas es que den publicidad no? para ver que es lo que hemos cogido esto no? bueno cazamos soltamos me voy a me voy a me voy a zombar esto ya esta estoy bien vale a ver si vamos a grabar porque no se yo si vamos a tener un enfrentamiento grabamos aquí la cosa es que a quien tu conozcas tenga mano en la convocatoria o tenga influencia en la convocatoria entonces no as 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 a Pero vale, un poco no Bueno, vamos a ver Hostia, ¿y dónde estoy? Madre mía Vale, no necesito ir En la zacoata El veneno, ¿no? Vale, vamos con toda la munición Y con todo Vale, me voy a quedar un spray Me da igual perder los bonos Porque Fíjate, es que hemos hecho antes Lo de Vale, vale No, 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 no te preocupes Sí, pero no es necesario poner la araña No hace falta poner la araña Espérate, joder Me salió Me salió el que ha querido ¿Qué más tengo aquí? Nada No tengo nada 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 Vamos a dejar aquí la araña Tengo para curar Mirad, dos veces Tengo la mezcla Y el spray Venga Tenemos la tarjeta De plata Pues sí, también te da razón Vamos a dejar ese hueco libre Pues sí, te da razón Vamos a dejar el cuchillo Vamos a dejar el cuchillo Que se hace que es un arma Eso, seis flechas más o menos Vamos a intentar explorar ¿Por aquí no irá? Sí, por aquí irá, ¿no? A ver, eh Tengo que A la testa de entrenamiento Claro, pero tengo que ir por... ¿Por dónde he ido? Por la chanta Ah, vale Ya sé Ya me acuerdo Venga, vámonos Vamos a intentar No matar ni un zombie Por aquí Claro, lo que he hecho antes Es entrar por la parte del gusano Pero... Evitando... O sea, la segunda puerta No, la primera Vamos por aquí Que venga a apagar el gusano Oye, había munición ahí No, me lo he inventado No había munición Esto sí que es Dune Esto sí que es Dune, eh Esto sí que es Dune Joder, es forno de plagiar Ahí Tamblores Bueno, Tamblores también estaba guay La primera película sí La segunda también Venga, las demás a lo mejor Ya a partir de la tercera Ya se pasa un poco Mira, a mí la primera me pareció Una película muy entretenida Vale, la fanzor No, no Hay un montón Espérate, dónde está la fanzor La fanzor Pero nosotros no venimos de aquí Esto es la fanzor No, no, no Tenemos que ir a la planta 2 No Y activar aquello Esquivar los zombies Nos vamos a la derecha Y ya estaríamos Plantado Yo ya no sé el código Supongo Yo lo voy a hacer Por si hay que activar algo Pero Hay un número Que digo yo Que a lo mejor Se tiene que activar Ah, claro, eso Hay que hacer eso Venga, vámonos Venga Venga, piluca Vámonos Que no quiero activar más la cámara Nada, si no me cuenta Ahora 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 Estábamos abiertos Zombies Cuidado Cuidado El fuego quema Eso Muy bien Eso es el espíritu santísimo Vámonos Corre 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 La cámara Ya un poco Se ha roto Tiene los muslos Ya rozados Es que lo malo De los bichitos Esto Es que Estamos juntos ¿Y aquí qué hay? Esto no se puede abrir Venga, vamos a por ello A ver si tenemos suerte A ver si pudiera coger un poco de espacio Echa un poco de distancia Ah, ¿me puedo pilar? ¿O me lo tengo de carga? Corre, corre, malandrina Se cierran las puertas Mira, eso es lo que voy a cazar Con la cual, vamos a matarlo ¿Dónde tengo el cuadro? Vámonos Ahora vamos por donde hemos venido Es su vida, tío Es su vida No me hubiese dado tiempo No me hubiese dado tiempo Pero no me hubiese dado tiempo No me hubiese dado tiempo Qué tontería que voy a hacer Qué vuelta más ton... No 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 Bueno, ya da igual Ya da igual Ya da igual Me ha mordido, me ha mordido He hecho un pegolete He hecho un pegolete Porque no tenía claro No Da igual Quería volver por el mismo sitio Pero tampoco había mucho sentido hacerlo Pero lo he hecho De forma automática ¡Hostia! Voy a volver por donde vení Está lleno de zombis No quiero malgastar munición Vale, vamos al piso 2 Vale, vamos al piso 2 Y partida más mal estoy haciendo Un momento Y el cuadro... ¿Dónde la noche estaba? ¡Oh! Me ha pillado Pero coño, no te vayas para allá ¡Oh! Qué forma más estúpida El cuadro estaba por aquí, ¿no? Claro que sí, tengo que colocar el cuadro antes de irme Que no me acordaba yo Que estaba por aquí el cuadro Hay que poner el cuadro antes de irme, ¿no? No era por aquí Un derechito A ver, ya me tiré por ahí No, por aquí no está Ah, sí, aquí está, aquí está ¿O no? Mírate ¡Hostia, tío! Tengo un follón ahora mismo en la cabeza Porque tengo ganado de acabar ya la partida Porque se está haciendo muy larga Pero no recuerdo Y no puedo grabar encima Me gustaría acabar esto ya Y aquí, a ver yo Ese punto de guardado es el del sillón ¿Y dónde estaba lo de los cuadros? Aquí ya no hay más sitio, ¿no? Que era en el de abajo Espérate ¿Dónde estaba? ¿Ah? Si lo acabamos de pasar Me cago en la leche, Crowell Tío tontado Uy, gilipollado A ver si, si pudiera grabar Pero... Pero... Esto no Esto no Esto es el jueguecito del As4Gay Y aquí está el sillón El... El... La caja con el sillón Por aquí ya no iban nada Seguro que no tengo ninguno para grabar, ¿no? ¿Qué va? Tengo el medallón Y el... Por cierto, el cuadro No lo veamos No lo veamos Vale, venga ¿Tengo uno para grabar? No... Tengo dos, ¿eh? Ah, claro, lo había gastado No... Ah, tengo dos No... Vale, voy a grabar cuando... Cuando ponga el cuadro, pero... Me voy a curar, ¿no? A ver cómo está bien Cuidado A todo, ¿eh? Todavía puedo aguantar un poquito A ver... ¿Dónde leche estaba lo del cuadro? Me voy a cagar la leche No me acuerdo, tío Por la memoria está de... Por aquí no estaba, bueno, vale Por la derecha... Vale Tiene que estar en la parte de los ascensores Y a lo mejor estaba en la primera planta Podría ser Voy a tener que cargar a los topos estos ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! No... ¿Qué planta estaba? A lo mejor estaba en la primera Vamos a ver la primera Bueno, la primera será la parte baja Sí, hemos pasado antes A ver, estará en la primera... No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno, pues venga, voy a dar vueltas hasta que la encuentre Y después grabo Grabo y lo dejamos ahí A ver... Es que aquí... Ah, toma los cargos Es que no tengo otra ¿Lo he matado? Bueno... Es la sección más grande A ver... Esta es la parte baja de lo del jeep ¿Verdad? Sí... Y... Creo que atrás está lo de los cuadros Sí, aquí está, aquí está Está... O no... Vale... Venga... Uff... Dios mío... De hecho que no me acuerdo... Es... Eso... Cuántas cosas brillando... A ver... Primero vamos a leer antes de coger... Una placa conmemorativa... Hay algo escrito en ella... Dedicado a la terminación de la instalación de entrenamiento... Muy bien... Está estupendo... A ver... Una chafe de oro... Una chafe de oro... Un emblema de oro... Supongo que es para la puerta aquella... Vale... Vale... Bueno... Venga... Todavía queda... Un ratito... Usad la ganzúa... Un spray... Pues me viene estupendo... Un spray... Un spray... Pues me viene estupendo... Vale... Pues grabamos... Grabamos... Vamos a grabar... Arriba... Estoy en la parte baja... Ahora sí que puedo salir por aquí... Venga... Vámonos por aquí... O sea... La ganzúa... Bien... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo eso no me he enterado... La me quita un tanque... A ver... Espérate... Eso... Eso... Es lo que decía... Espérate... Un momento... Bueno... Pero... Supongo yo... Sí... Bueno... Pero... Eso es obvio... Sí... Sí... Ya... Ya... Pero... Eso es obvio... Seguramente la habitación donde esté la llave... O arriba a lo mejor... En el castillo... Está la maqueta cuando la encontremos... Ahí... Pues... Ya está... No me he fijado... Porque estoy pensando hace rato... En lo siguiente... Vámonos de aquí... A ver... No... 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 Vale... Pues la vamos directo... Haciendo... Un poco de zig zag... ¡Corre! 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 ¡Joder! ¡Con Claire! ¡Claire deja de dar vueltas! ¡Y no se mantiene! ¡Como va a hacerle la prueba de la academia a Claire! ¡Corre! Por aquí no podemos encontrar... hermano... Lincoln... Grabamos... Y abrimos la puerta de abajo Aunque es un desperdicio, a mi me conviene Así aseguramos el avance Aunque ahora que lo pienso, no voy a grabar, lo que voy a hacer es poner... Bueno, venga, vamos para allá, no se va a estar cobarde, hostia No sé, me mate, que me mate, no pasa nada No, 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 no pasa nada A ver... Tengo para curarme, tengo dos sprays, es casi imposible que me mate Y además tengo de irte, voy a usar las flachas por encima Bueno... Espérate... Lo que voy a hacer es ahorrar un poco de trabajo... Bueno, no... Venga, vamos para allá... Venga, vamos para allá... Vale... De todas maneras hemos avanzado bastante, yo creo que está muy cerca el fin del primer acero... Yo creo que está muy divertido... Y no puedes ver el Там.... Tiene no perfume... Y no tan... Gracias por ver el video.